de la sierra de la sierra morena, su piel y torino vienen bajando, un par de ojitos negros, su piel y torino, de contrabajo, de la sierra morena, su piel y torino vienen bajando, un par de ojitos negros, su piel y torino, de contrabajo, ay, 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 canta y moñones, porque cantando se abren su cielo y torino, los corazones, ay, 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 canta y moñones, porque cantando se abren su cielo y torino, los corazones. ¡Sí, señor! Es el lunar que tienes, cien y torino, junto a la boca. ¡Díselo! No sé lo dejes a nadie, cien y torino, que a mí me toca. Es el lunar que tienes, cien y torino, junto a la boca. No sé lo dejes a nadie, cien y torino, que a mí me toca. ¡Ay, ay, 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 canta y moñones, porque cantando se abren su cielo y torino, los corazones. ¡Ay, ay, 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 canta y moñones, porque cantando se abren su cielo y torino, los corazones. ¡Ay, ay, 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 canta y moñones, porque cantando se abren su cielo y torino, los corazones.